¿Cómo se dice electricista en japonés? ¿No saben? Chocito poquito. ¿Qué le dijo una gallina a otra gallina? No saben. Necesitamos apoyo. ¿Cómo se dice diarrea en africano? No saben. Abunda la caca. ¿Cómo se dice diarrea en portugués? ¿No saben? Catanata es tu deseo. ¿Quién embarazó a Barbie? No sé. ¿Quién sabe? ¿Qué le dijo un hombre en verano? No sabes. Ojalá lloviera. Bye. Si no me quieren dar el... Bueno, no importa. Aunque no te quedes en mi video, no importa. Bueno, bye.